Se va poniendo caliente la cosa No, va algo Se va poniendo algo Y ahí ya directamente A la tribuna Yo desde que salgo del sucio Hasta entrar a la cancha Y por ahí me voy a hablar con Con unas cuantas personas Que por ahí no veo hace mucho O por ahí Me preguntan por los chicos si me fueron Ah, salud Y bueno Está muy bueno porque No solo se trata de De entrar a la tribuna De entrar a Racing O ver al fútbol O sea, no solo se trata de ir Como si vos fueras a un cine o a un teatro Que vos vas, con quien vas Y el resto, nada Van a ver lo mismo Pero nadie se conoce Acá es otra, vamos todos a ver lo mismo Pero por suerte sentimos también Todo lo mismo Y más de una vez tenemos la suerte de conocerlo Y entonces ahí ya Estás jugando de la tercera Para esa... A veces, sí A veces estás jugando de la tercera Ya van subiendo Se van armando Sí Se van cubriendo Y vos entrás una hora antes del partido Y la tribuna está prácticamente vacía Andan todos dando vuelta Alrededor de la cancha O sea Y ya van entrando Y van... Sí, vos vas viendo que Van llegando Y a los que conocés Ya vos vas veis que pum Y se ponen en el lugar Que van siempre O sea Está muy bien Por ahí vienen con alguien nuevo Y si te conocen eso Dicen Che, te presento la primera vez que viene O sea Y... La satisfacción del que trae a alguien nuevo O sea Porque Yo creo que la satisfacción De que Sabe que le va a contagiar algo Que no se lo va a poder olvidar jamás Yo te puedo asegurar Que nos ha pasado Le ha pasado a mis hijos Con amigos de ellos Que han sido de otro cuadro Y los han traído de visita Y ahora los ves Sí Todos los domingos Y no terminan de agradecerles No, no Yo pienso que sí Gracias que es muy contagiosa Muy Feliz